Está caído, evidentemente todo tiene solución, pero tiene un proceso. No va a ser sencillo. Ahora, también se va a requerir mucho del apoyo de toda la comunidad con los pagos, porque este es un sistema autónomo, este funciona con recursos de la comunidad. Si la comunidad no tiene la disposición de aportar con las botas de recuperación, eso va a ser muy lento. Entonces sí requerimos de su apoyo. Y por supuesto, se tiene que ir mejorando. De verdad, no es cosa del otro mundo. No es sencillo, pero todo tiene solución. Mire, yo les quisiera que si ustedes cambian de comité, compren cosas nuevas, no chatarras como las que le meten allá al pozo. Dura dos, tres días echando al agua y luego nos dejan sin agua. Es que aunque nosotros paguen nuestra agua cada año, luego, luego, no tenemos allá arriba del panteón, ¿desde cuándo no tienen agua? Y si vienen las pipas, ¿a cómo nos dan el tinaco si nosotros ya pagamos aquí el agua? Por eso la nueva comisión, si se haya capaz de comprar cosas nuevas y luego luego para meterle a las bombas, estamos de acuerdo y todos los apoyamos. Y si no, ¿qué dicen? ¡Miren! 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 ¡Miren!